Con un conglomerado de gente de la música, el arte, la moda y todo lo que tenía que ver con el mundo del entretenimiento, el legendario club nocturno neoyorquino Estudio 54 fue un boom que vivió su época dorada entre abril del 77 y febrero del 80. Ahora, más de 35 años más tarde, su ideóloga, la peruana Carmen D'Alessio, recuerda con emoción y cierta nostalgia, la época de algo que asegura nunca volverá. Fue un éxito tan rotundo desde el inicio que muchísimas celebridades como Mick Jagger, Lester Persky, Ryan O'Neill, Frank Sinatra se quedaron haciendo lobby en la puerta de atrás del estudio y otros dando vueltas en sus limusinas porque no hubo posibilidades de entrar y me toca por experiencia porque a duras penas entré habiendo perdido la mitad de mi vestido y a mi mamá la cargaron en peso para pasarla del otro lado porque era una multitud inacreditable. Para esta mujer emprendedora que llegó a Estados Unidos como traductora de la ONU a sus 18 años, con fluides en inglés, francés, español, italiano y portugués, pronto la moda y la organización de fiestas de grandes personalidades y marcas como Valentino y Armani se convirtieron en su modo de vida. Ahora ella apuesta por el brunch y las fiestas al atardecer. Fue un momento en la historia en el cual se dieron los factores justos como para que saliera el estudio 54. Era un momento en la historia. Eso ya pasó. Y entonces la cosa se desenvuelve más a nivel de sunset parties o brunch parties porque ¿quién ha dicho que uno no se puede divertir también durante el día? Frente a este retrato que le dedicó Andy Warhol, D'Alessio recuerda una época en la que sus fiestas eran portada del Wall Street Journal y según ella vivían con toda la irresponsabilidad propia de la juventud, en momentos muy distintos a los presentes cuando aún se podía. Aunque ha pasado el tiempo, ella sigue activa organizando eventos en las mejores azoteas de la ciudad como la del Hotel Standard o el PhD.